Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña. En una edición más de mi canal, tu canal, esta gran canción se llama Hola, ¿qué tal? Y está dedicada para un grande amigo y una gran amiga, la Mine Martínez, para Josefina Cervantes, para Isra de Vega, para Lavagrande y Isra Rivera y estos grandes saludos, tus grandes amigos, y esto dice así. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesias, tu fiel admirador, el que te piensa todo el día. Hola, ¿qué tal? He venido a decirte hasta tu balcón para cantarte con gran amor. Pasan los días y lejos estás de mí y cada momento me enamoro más y más. Por eso eres todo lo que quiero en realidad, por eso eres tú la niña que me hizo enamorar. Con gran inspiración te escribo esta canción, por eso gran afecto te dedico, con gran amor. Por eso eres todo lo que quiero, afecto, no me importan los criterios que tengan en contra mía. Por eso suelo echarle ganas para ti, cada día me enamoro y eres mi fortaleza aquí. Por eso eres aquí, todo el tiempo en mi vida te extraño día a día. Por eso eres mi gran poesía, por eso cada día no dejo de pensarte. Cada pensamiento compongo de aquí a Marte, con gran afecto y amor hasta Marte. Por eso es lo que siento, con gran afecto y anhelo. Cada día suelo tenerte aquí con gran afecto, para que sepas quién es el que te quiere más y más. Por eso la niñita que me quiero de verdad, le dedico esta canción con gran lealtad. Por eso eres todo lo que quiero, reina de mi vida, de mi corazón. Cada día te amo más y más, por eso cada gran poesía es lo que quiero. No me importan los anhelos que cada día escribo para ti. Eres tú la niña, que mi inspiración, eres tú la canción más bella de mi corazón. Hola, ¿qué tal? Soy el chico que te compone poesías. Tu fiel admirador en secreto, que en mi mente te llevo día a día. Hola, ¿qué tal? Quiero ir hacia ti a decirte, hasta tu gran balcón, para cantarte con gran amor. En compañía de la banda ex-bombardera, cantarte la de mi mejor estrella, que brilla tu sonreír cada día. Eres la princesa más linda en todo el momento. Por eso eres cada momento de existir, eres todo el pensamiento, más y más cada momento. Eres tú gran afecto, con gran dedicatoria. Te dedico esta gran canción cada día. Por eso eres tú la niña que me motiva inspiración cada día. Eres el motivo de mis alegrías. Por eso cada día te dedico esta gran canción. Para que sepas que tú eres la dueña de mi corazón. Hola, ¿qué tal? Con el cielo azul mi inspiración. Pues te miro. En silencio soy tu gran admirador. El que te piensa cada día. Eres todo lo que quiero. Enamorado en secreto de la niña que yo quiero. Hola, ¿qué tal? Princesa mía, que te quiero. Eres tú el universo y el mundo entero. Por eso quiero regalarte poemas a diario. Quiero regalarte versos como poesías. Por eso eres tú la niña que quiero en alegría. Por eso eres tú la que le dedico esta gran canción con alegría. Hola, ¿qué tal? Soy el niño que te quiere. De las poesías. De las poesías. Tu fiel admirador que en secreto. Cada noche ser sin poder dormir escribo poemas para ti la niña más bella en el mundo entero. Por eso eres la niña que yo quiero. En este gran momento suelo componer poesías. Cada momento o la que tal quiero decirte que ir hasta tu balcón con la banda ex bombardera cada día. Por eso eres el motivo de millones de poesías. Por eso eres la inspiración que quiero cada día. Por eso eres todo lo que quiero en este día. Por eso expreso con gran corazón y gran energía. Por eso energía meto goles con gran niupi para dedicarte a ti mi doncella. Princesa mía. Mi mejor estrella que nunca deja de brillar con su sonrisa. Cada día me cautiva. El corazón me hace soñar cada día. Por eso eres el momento. Cada momento eres tú la niña que yo quiero de tanto. Por eso eres tú el momento de mil alegrías. Por eso cada día suelo inspiración. Por eso quiero regalarte esta gran canción. Para que sepas tú que eres la dueña de mi corazón. Por eso hoy en YouTube te dedico esta canción. Para que sepas que quiero ser yo el rey que te trate como lo que eres. Todo una reina, un gran ansella. Que no deja de brillar con su sonreír y su mirata. Por eso eres tú la neta que te quiero. Más y más pasan los días y solo te pienso en tu mirata. Por eso quiero regalarte grandes poesías. Para dedicarte con amor sincero cada día. Por eso eres el momento. Por eso quiero regalarte versos de amor sincero. Para ti la niña que yo quiero. Yo soy el romántico de Guanajuato, Junior Romero Magaña. No se olviden de suscribirse a mi canal, su canal. Esta gran canción. Hay saludos para Eldra Rivera, para Lavagrande, para la familia Aguilar, hasta Valle de Santiago, Guanajuato. Para Josefina Cervantes, para Isra de Vega. Y también para una gran amiga, Lamine Martínez y Lamine Arámburo, Mamalolis. También para Chapulín y para Pato y para Pablo Romero el Romántico Mayor. Yo soy el romántico de Guanajuato, Junior Romero Magaña. No se olviden de suscribirse a mi canal, su canal. Hasta la próxima.